¿Qué es la situación de la escuela San Antonio? ¿Qué es la situación de la escuela San Antonio? Es un preparativo no del todo bueno para la fiesta que es de ellos, el día del 21, la primavera, que nos estamos preparando para eso, estábamos preocupados y ocupados sobre el tema. Y sí, realmente ayer hemos tenido que intervenir en una situación donde se habrían agrupado unos cuantos chicos de un colegio en la cercanía de otro. Y bueno, con muy buen tino, las autoridades del colegio San Antonio no han permitido el egreso de estos alumnos, o sea que no hubo que lamentar ningún episodio posible que podría ser de agresión o algo así. Si intervenimos y pudimos disuadir la situación, más allá de que se identificaron a estos jóvenes. Y bueno, que todas estas situaciones que se están poniendo, que se están teniendo en carpeta, se están poniendo a disposición de la justicia. Por lo cual hago un llamado a los padres que para no verse envuelto en alguna situación judicial, perjudicial para los menores o padres que tomen cartas en el asunto también. Y que entre todos tratemos de que la fiesta sea realmente una fiesta. ¿Con respecto a lo de ayer hubo algún tipo de demorado? No, no hubo demorado, pero sí hubo individualización de los jóvenes que pretendían de alguna manera ocasionar algún disturbio o algún tipo de agresión. Se supone, ¿no? Porque no se alcanzó a esta circunstancia. Más allá de lo que ha pasado esta semana con las instalaciones del colegio San Patricio, ¿hay algún otro tipo de denuncia sobre el atentado contra edificios de establecimientos educativos? Hay varias situaciones que no pasaron a mayores por el rápido accionar de la policía, pero sí se han continuado con algún tipo de intentos de algún tipo de daño, de pintura, que le ha sido alertada de alguna manera y disuadida por el personal policial. Lo cual estamos muy atentos a esta circunstancia y bueno, trataremos de que no vuelvan a ocurrir. En relación al colegio San Patricio, ¿hasta el momento la investigación no ha podido dar con los autores? Por el momento no, pero sí hay algunos testimonios, algunas circunstancias y que bueno, está en etapa investigativa y está en la justicia de menores que está investigando el caso y que bueno, por el momento no tenemos ningún dato, pero posiblemente tengamos algún tipo de novedad.